Dime que estás esperando, dime si es esta noche, si no pues dime cuándo, que te estoy buscando Cada noche, cada noche, y tú no me has mandado ni una foto en el coche Dice que no me conoces Dime que estás esperando, dime si es esta noche, si no pues dime cuándo, que te estoy buscando Cada noche, cada noche, y tú no me has mandado ni una foto en el coche Dice que no me conoces Dime que estás esperando, dime si es esta noche, si no pues dime cuándo, que te estoy buscando Dime que estás esperando, cada noche, y tú no me has mandado ni una foto en el coche Dice que no me conoces Dime que estás esperando, dime si es esta noche, si no pues dime cuándo, que te estoy buscando Dime que estás esperando, dime si es esta noche, siues esta noche, si no pues dime cuándo, que te estoy buscando